Y estamos justamente con Pepe Romero, el ex entrenador de All Boys. Un hombre que ha pasado el mundo del fútbol en poco tiempo, haciendo realmente, marcando, por ejemplo, el haber sido un entrenador muchos años de trabajo en un equipo que en la Argentina es dificilísimo. Hola Pepe, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Sí, gracias, gracias por la invitación. No, por favor. Sí, es muy difícil nuestro fútbol. Se ha hecho muy competitivo, es una liga resultadista mil por mil. Y bueno, los técnicos siempre tenemos que andar caminando por la cornisa. Así que en ese sentido, no sé si tuve suerte o se dio de esta manera que haya podido hacer una campaña dentro de un equipo llamado Chico, un club como El Boy, de barrio, conseguir tantos logros y poder haber llegado a primera división y disfrutarlo. Y le pregunto al hombre más allá del entrenador, ¿cómo se lleva después de tanto tiempo estar trabajando en un club y estar ahora sin trabajo pero a la espera de cualquier posibilidad? ¿Cómo se lleva eso? ¿Es difícil? Y se extraña un poco. Siempre uno es como que está empapado con esto. Es un trabajo que lo trae desde cuando fue jugador. Han pasado muchos años donde uno ha sido entrenador, en mi caso, de divisiones inferiores, pero bueno, siempre ligado al fútbol. Entonces, bueno, ahora después de este ritmo que tuvimos de primera división, ahora estamos descansando. Yo creo que me hacía falta, ¿no? Ah, está bien. Sí, sí, porque había sido bastante vertiginoso, bastante estresante. Bueno, así que parar fue bueno. Y ahora sí, lógicamente que hay que esperar. Hay un salto grande desde el punto de vista, además, del ambiente mediático, cuando un entrenador está acostumbrado a trabajar en divisiones inferiores, cuando está acostumbrado a trabajar en el ascenso, una vez metropolitana, y llegar a la vez nacional, hay que acostumbrarse a todo ese mundo que se le abre a uno. Sí. Las cosas se van dando de una manera, claro, casi impensada, ¿no? Porque uno, en el caso mío, yo hablo de mi caso personalmente, fue algo como que cuando uno tomó el equipo, saltó de las inferiores a tomar un equipo un poco en llamas, ¿no?, como está Volvoy en ese momento, y empezar a conseguir resultados, a darse, por ejemplo, de salir campeón de la B metropolitana, cosas media inesperadas. Y después, bueno, lógicamente que uno se va acostumbrando y se va ilusionando con mayores logros, ¿no? Después vino lo del Nacional B, después, bueno, primera, pero eso lo va dando siempre el tiempo, se van quemando etapas, y sí, son cambios que uno los nota, pero quizás en la vorágine de pensar mucho en lo que viene, uno no se da cuenta. Una de las cosas que se destaca del trabajo suyo es el manejo de grupo, es la pedagogía. Y algunos me decían, lo que pasa es que Pepe trabajó en un colegio, esto es verdad, cuéntenos como ese detalle, ¿estuvo al frente de chicos, estuvo trabajando en un colegio? Sí, yo digo que fui un introducido así, trucho, ¿no? Dentro de la docencia. Porque yo me, cuando quedé sin trabajo a la mañana, por ejemplo, yo a la tarde siempre seguía con ediciones inferiores, todo ese tipo de trabajos, escuelitas, pero a la mañana tenía libre, no tenía trabajo, y bueno, me fui a escribir a un colegio, dije, bueno, por unos meses voy a ver si puedo conseguir, con el título secundario que tenía, el trabajo de preceptor, que andaban necesitando. Bueno, me llamaron y al poco tiempo empecé a trabajar, pero nunca pensé que iba a durar 20 años, estuve 20 años en el colegio, ¿no? Así que, bueno, pasé muchas cosas, recuerdo, bueno, a todos con mucho cariño, y sobre todo, bueno, sí, ese manejo de grupo que realmente me fue dando una experiencia, sobre todo con los chicos adolescentes, que siempre son bastante problemáticos por su etapa, ¿no? Que viven, entenderlos, y bueno, tuve también el, así como el tiempo necesario como para poder poder siempre charlar con ellos, poder pensar en los problemas que tenían, nos hacíamos muy compinches, muy amigos, porque siempre los traté de ayudar, ellos también dentro de ese colegio, que era un ambiente bastante tranquilo, colaboraron mucho, y bueno, he tenido un poco de todo, ¿no? Pero realmente tengo muchos recuerdos, hoy veo ya chicos que son hombres, con su familia, a veces pasan y me saludan, ya ni los conozco, ¿no? Porque están pelados, gordos, pero están contentos por lo que a uno le ha pasado, ¿no? Bueno, y cuando llegó la aventura de tener que agarrar la primera, en un momento complicado el boys, ¿uno se podía imaginar las cosas que iban a pasar? ¿El ascenso, por ejemplo, en el 2008 a la B nacional? No, siempre se arma un equipo, cuando yo tomé el equipo estábamos en una situación, como dije, difícil, ¿no? Después cuando tuve la suerte de, ya terminaba ese campeonato, de empezar a armar el equipo, fue la primera vez que tenía la suerte de poder armar algo que a uno le gustaba o pensaba que podía funcionar, ¿no? ¿Cómo es esto? Y bueno, junto con la comisión de fútbol que estaba en esa época, empezamos a buscar los jugadores, la manera que queríamos que juegue el equipo y realmente trajimos muy buenos jugadores, se acoplaron de la mejor manera y nunca pensamos que íbamos a campeonar. Sí, que uno cuando arma algo es con la ilusión de que las cosas salgan bien, ¿no? Eso es seguro, pero se fueron dando de una manera muy rápida, el equipo rápidamente se encontró jugando muy bien al fútbol y ese campeonato lo ganamos... Mirá, ahí está, el día del ascenso con Atlanta. Ah, en la cancha de platense. Exactamente. Sí, la verdad que, bueno, ahí nos dimos cuenta que ya éramos campeones, ¿no? Siberiano Madeo entrando por allá, Fernando Sánchez. Además, muchos jugadores que siguen y que lo bueno, ¿no?, de haber ascendido a la categoría y después permanecer en primera división con el jugador. Sí, nosotros mantuvimos la base del equipo mucho tiempo, lógicamente que a medida que subimos de división, se fueron descartando algunos jugadores, ¿no? Pero la mayoría o una base, por lo menos del equipo, siempre quedó en el grupo y ahora nos queda Cambiazo, Sánchez, bueno, está Grana, que Grana estaba en ese momento, Ferrari, hay el mismo Estefanato, bueno, está lesionado, pero bueno, era de ese grupo. Así que, Toraza, que está también ahora... Que volvió. Que volvió. Bueno, hay un grupo todavía que está dando vuelta dentro del club siempre, porque realmente llevaron siempre la bandera, ¿no? Fueron muy, este... Así, con esa actitud y esa convicción de defender la camiseta a muerte. Referente, digamos, es un compromiso espiritual. Más allá de haber encontrado el rendimiento futbolístico del equipo, encontró las pautas sobre las cuales basara ese grupo de trabajo para seguir buscando cosas. Sí, sí, yo creo que... El caso de Cambiazo, por ejemplo, que es un jugador, diría yo, a nivel grupal muy importante... Líder, de los líderes. Es de esos líderes que lo respeta a todo el mundo, que dentro de un vestuario, dentro de la cancha también. Entonces, bueno, yo creo que se ganó un lugar muy importante dentro del grupo y él fue el que siempre llevó la bandera. Después, lógicamente, que hubo jugadores que tuvieron su personalidad también y su cariño por la camiseta, que hasta el día de hoy, como digo, la siguen defendiendo de la mejor manera. Y bueno, eso es lo que hemos tratado de armar, de lograr y lo que ha perdurado. O sea, siempre hemos tenido que tratar de agregar a alguien porque, lógicamente, el cambio de división siempre nos llegó a buscar mejor nivel. Pero bueno, tampoco fue fácil. No, me imagino. Porque Olboi no está en condiciones de traer siempre muchos jugadores. Salvo este año que ahora, bueno, está un poquito mejor. Nos tocó personalmente la posibilidad de ir a Rosario a cubrir aquella promoción entre Olboi y Rosario Central. ¿Cuál era la sensación? Porque en Rosario muchos pensaban, ya está, Central había sacado un buen resultado en condición de visitar. La había pasado mal futbolísticamente en el trámite, pero se había llegado a un buen resultado y pensaron que la cosa ya estaba. ¿Cómo fue ese trayecto, ese micro, desde Buenos Aires hasta Rosario? ¿Y qué fue lo que se planteó antes de salir a jugar ese partido? Yo de entrada quería jugar con Gimnasia, que era el otro que jugaba promoción con Rafaela, creo. Si no me equivoco. Exacto. Me parecía que era más fácil que Central. Después del partido de Ida, que fue el de acá, de local, creo que ahí me cambió un poquito la mentalidad. No lo vi a Central como yo pensaba. Tan cuco como para Fuga, claro. Tan cuco, claro. Vi chicos muy jóvenes, nerviosos, en momentos donde le costaba llevar el partido, porque nosotros ese partido íbamos ganando 1 a 0. Sí, claro. Empató en la hora a Burdizo. Sobre la hora a Burdizo de cabeza en un córner. Y bueno, yo creo que ese resultado jugó un poco, en lo psicológico, a favor nuestro. Y si bien es cierto, a ellos le habrán venido muy bien ese empate, yo creo que les jugó un poquito en contra. Por la confianza, por pensar que jugar después de local le iba a dar la posibilidad de ganar fácilmente. Nosotros, en cambio, fuimos con toda la necesidad de ganar ese partido. Nos metimos en el vestuario con mucha bronca por empatar ese partido. Y con la cabeza así, pensando que íbamos a ir allá a ganarlo. Apenas terminó el partido, estábamos con los jugadores, dijimos, el próximo domingo vamos a ganar. Y era una cosa que la vivimos toda esa semana. Cuando llegó el día del partido, bueno, lo pudimos demostrar. Tal vez vino bien ese resultado adverso. Exactamente. Yo creo que si hubiésemos ganado 1 a 0, a lo mejor hubiese sido algo al revés, ¿no? Sí, efecto contrario. Efecto contrario. Nosotros hubiéramos ido, a lo mejor, un poco más planchados y no sé qué hubiese pasado. Veíamos, incluso estamos viendo justamente ahora, las imágenes, una tapada extraordinaria acá de cambiazo. Sí, fueron los primeros 15, 20 minutos de central, que fueron bravos, fueron bravos. Claro, pero tuvieron la posibilidad de llegar y lastimar. Sí. Ustedes llegaron y lastimaron, con gente además, usted marcaba anteriormente, jugadores que ya venían de haber ascendido de la B metropolitana a la B nacional, y también con gente acostumbrada a ganar ascensos. Claro. Había jugadores acostumbrados a conseguir ascensos con otros equipos. Sí, nosotros teníamos, bueno, aparte de lo que ya nombramos de cambiazo, nosotros teníamos, por ejemplo, campodónico que había logrado ya dos títulos. Y bueno, parecía que era el jugador de cábala, ¿no? Y ya uno decía, bueno, tenemos que ganar con este también, ¿no? Aparte, bueno, después también tuvimos ahí, el caso de Madeo fue algo... Tengo un recuerdo de ese partido con Madeo, la verdad, sensacional, porque en un momento no iba a ser de la partida. Cuando yo lo puse, me dijeron que estaba todo medio loco, porque como era un juego lento, había llovido justo ese día. Enfrentarse con delanteros de primera división. Primera división, cancha grande, como la de central, bueno, hubo todos esos rumores que se corrían antes del partido, que parecía que iba a salir todo mal. Y sin embargo, hubo un partidazo, fue para mí uno de los mejores jugadores de la cancha. Y bueno, por eso lo recuerdo con mucho cariño, ¿no? La verdad que... que hice un partido bárbaro. Pepe, después el salto, no sé si tenían la idea, cuando jugaban la promoción, ya habían pensado la posibilidad de ascender. Y después, cuando se da eso, ¿cómo se dio el hecho de rearmar todo, prepararse? Porque el cambio es grande, más allá que tal vez en lo futbolístico no hay tanta diferencia, pero a la hora de armar un plantel, a la hora de ayornarse lo que es la primera división, es diferente al Nacional B, ¿no? Sí, sí, seguro. Bueno, pero nosotros ya habíamos hecho el primer Nacional que habíamos estado, 50 puntos, que era la meta que habíamos buscado. Nosotros no pensamos nunca en ganar un campeonato, ¿no? Después, en el segundo torneo, ya estuvimos peleando siempre cerca de poder arrimarnos a pelear el título. Tal es así que cuando vamos a la cancha de... allá Tucumán, que jugamos con San Martín de Tucumán, nosotros perdemos 1 a 0. en un momento donde, si ganábamos ese partido, yo creo que salíamos campeones directamente. Faltaban pocas fechas ya para terminar. Entonces, ese partido a mí me derrumbó. Yo pensé que perdíamos ya todas posibilidades, ¿no? Bueno, volvimos de ahí, vinimos a jugar acá, ganamos y justo se da el resultado de tiro federal que le gana, creo que Instituto. Así es. Instituto, me parece. Que es ahí donde a nosotros nos permite entrar a la promoción. Entonces, bueno, cuando entramos ahí a la promoción, es como que fuimos todos al vestuario también a gritar otra vez que habíamos conseguido la posibilidad de poder ascender, ¿no? Pero después del partido con San Martín de Tucumán estamos bastante caídos. Creíamos que no íbamos a llegar. Después llegamos, bueno, pasó todo lo que pasó y lógicamente que, bueno, una vez que estás ahí peleando finales, bueno, te jugás a todo, ¿no? Tuvimos la suerte de poder ganarla y, bueno, la alegría de saber que estábamos en primero otra vez. Una cosa que vos lo... Viste, no te das cuenta, ¿no? Es algo como que decís... Nos mirábamos con el cabezón Sánchez en el vestuario como diciendo... ¿Y ahora qué? ¿Qué ahora qué? Claro, claro. Sí, esa es anécdota que uno tiene. ¿Cómo es haber llegado al bronce en una institución? Porque usted, claro, siempre fue una parte de All Boy, fue jugador, ascendió como jugador, ascendió como entrenador, pero haber llegado al bronce a que hagan una estatua que lo va a recordar eternamente. Bueno, sí, seguro. Es un gran reconocimiento de la gente que a mí me gustaría que se haga con todos los que realmente hicieron algo por el club. Lógicamente, no a todo hacer la estatua, ¿no? Pero quiero decir, reconocer un poco la historia a veces de gente que ha pasado por el club, jugadores, entrenadores, gente también de trabajo, ¿no? Dentro del club que ha dejado mucho, dirigentes, buenos dirigentes que han pasado. Bueno, tener... Porque... All Boy siempre parecería que se olvida rápidamente de la historia, de los jugadores, de las cosas que pasan, ¿no? Y yo esto lo tomo como un gran reconocimiento en vida que me ha hecho la hinchada, la gente, que es algo espontáneo, algo... De corazón. De corazón, exactamente. Esto no viene un premio porque lo eligieron por ahí a escondidas, ¿no? Esto se ha dado de una manera... Con mucho así, con mucho corazón, con mucha pasión. Entonces, bueno, estoy muy contento, muy agradecido a toda la gente, ya lo he dicho muchas veces. Y... Y bueno, ahí está la estatua. No sé dónde andar ahora, pero espero que algún día All Boy tenga un museo, como muchos clubes lo tienen, y bueno, se pueda dejar ahí, ¿no? De recuerdo. Y ahora más, Pepe, abierto a la posibilidad de seguir metido en esta vorágine de primera visión, de la CTV, del trabajo, ¿no? Sí, sí, estamos esperando alguna posibilidad de trabajo, no desesperado, pero siempre atento, ¿no? A todo lo que pasa. ¿Hubo algún llamadito de algún club, no? Y hay conversaciones así, un poco aisladas, pero nunca se profundizaron así de una manera allá como para poder ir a trabajar. Entonces, bueno, siempre hay rumores, ¿no? Gente que a lo mejor lo llama a uno, che, me gustaría que vengas a este club, andamos mal, pero bueno, todos piensan que uno va a ir con la varita mágica y va a solucionar todo. Pero estamos tranquilos, estamos esperando y bueno, cuando se dé la posibilidad, trataremos de trabajar otra vez. Bueno, Pepe, un gustazo enorme, un millón de gracias por haber venido y ojalá que se den rápido la posibilidad de trabajo y que lo tengamos otra vez en el ruido y que vayamos a molestarlo con un entrenamiento para conversar de fútbol. Ojalá, ojalá. Bueno, un gusto de haber estado con ustedes. Gracias. Gracias por venir. Bueno, ahí estaba entonces Pepe Romero esperando trabajo, un entrenador que tiene una historia muy particular con lo que fue todo este presente de All Boys. No. No. No.